hola chicos como están bienvenidos al segundo vídeo de marco entonces el día de hoy el equipo rojo y el equipo azul en el vídeo anterior cosechó todo esto de cacao la mazorca del cacao entonces en este vídeo les vamos a hacer sacar el cacao y desvenar el equipo que lo haga en menos tiempo gana para esto voy a necesitar a los capitanes para que hagan piedra papel o tijera una vez que ya cosechamos ya le picamos le procedemos a desvenar escucharán de sacar lo que es lo que va a ser la ven esto no sirve y esto nos queda como abono igual sacamos de todo la arena para un lado vamos piedra papel o tijera 1 2 3 empieza el equipo azul por favor por favor el integrante que vaya para allá gracias por favor grave por favor el equipo rojo mantendrá su distancia no 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 o sea se acerquen pero que no estén tan metido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!